Carolina vuelve a burlarse de Xochitl Galvez que se la pasa culpando a medio mundo menos a ella misma. Corre video. Miren, ya estamos a solo, pues sí, semanas del segundo debate presidencial y no es posible que sigue siendo tema el primer debate. Y por qué, miren, hasta me despeiné, de verdad, de escuchar las declaraciones de Xochitl Galvez. No es la culpa de ella, es la culpa de los mexicanos que no entienden y no quieren ver a una mujer que no traiga un huipil. Eso dice, de verdad, miren, escuchen. No te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil. He hecho el esfuerzo de usar el traje sastre, que sí lo uso, pero me incomoda y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad. Bueno, ya fuera de todas las guasas, esto ocurrió el día de ayer en un space que hizo, en el que volvió a aludir al debate. Y fíjense ustedes, yo ya no sé a quién creerle, ay, Dios mío, qué pelos, ya no sé a quién creerle, si a las ochetel del día del debate, si a las ochetel del día siguiente o la de cinco días después, porque hemos tenido versiones distintas de todo. Lo primero, primero dijo, gané el debate y la bandera al revés fue al breve. ¿Se acuerdan? Bueno, y después de esa declaración, ya medio empezó a decir, hace poco, en una entrevista, por ejemplo, allá en Chihuahua, es muy reciente, donde dijo, es que estuvo mal el debate, pero no fue mi culpa. Ah, entonces no ganó, o cómo, no entiendo. Eh, lo decía así, la culpa, la culpa no fue del espejo, eso nunca, Xochitl no tiene la culpa, ¡no! La culpa fue de los conductores, la interrumpían mucho. Tuve diez preguntas y cuatro interrupciones. Claudia tuvo siete preguntas y Maynés tuvo cinco, y ellos tuvieron cero interrupciones. Entonces no pudimos llevar un debate cómodo donde realmente pudiéramos contrastar ideas. Y ahí no paró la cosa. Ya no sé si también la culpa fue, o de los conductores, que lo dudo mucho, que le hubieran pasado el formato a Claudia, o los consejeros del INE, que ella misma fue a ver, que ahora acusa, le pasaron los guiones a Claudia. Porque lo que sí hace es decir que Claudia no se desquició como ella, que entonces hubo trampa. Y como dicen en mi pueblo, bueno, pues si vas a acusar trampa, pues al menos compruébalo. Eh, se cambió el formato del debate en el último minuto. Yo no estoy segura que Claudia no supiera, la verdad, este, ella como que tenía muy claro qué tenía que hacer. Pero bueno, así son las cosas, aprender de la lección, y el segundo debate, nosotros lo que queremos que sea de mucho contraste. ¿Dónde la culpa espantosa la tiene? No sé si los asesores que le dijeron que no usara huipil, que las presidentas se tienen que ver con trajes astro. Ahora, mi problemita es, este es mi pequeño problema. Entonces los asesores le dijeron que se pusiera de traje, pero pues yo recuerdo desde que trabajaba con Fox, que usaba trajes y con su camisa de huipil. Bueno, de hecho, dice que estaba incomodísima, que no se sentía en su piel, que va a mandar todo al carajo, miren, escuchen. Me sentía fingida. Entonces creo que voy a mandar al carajo muchas cosas que no estoy dispuesta a aceptar y voy a ser yo. Y si me quieren como soy, adelante. Por supuesto que soy una mujer que está preparada, por supuesto que soy una mujer que sabe resolver problemas. Si una mujer con huipil no le gusta a los mexicanos, pues lo lamento. Creo que sí me puedo poner un traje sastre. He sido súper golpeada por mi sobrepeso, como si el tener los dientes suecos, los dientes derechos, te hiciera más o menos. Pero son los fantasmas que muchos mexicanos van a tener que enfrentar los próximos días. Pero esto me regresa a la pregunta, bueno, ¿a cuál de todas las Xochitl le creo? ¿Por qué? Porque las Xochitl del día del debate estaba hasta presumiendo, presumiendo ese traje que era mexicano, de algodón mexicano. Y luego presumió que la camisa sí era huipil. Entonces, ¿lo odia o lo ama? ¿Eh? La vestimenta que traigo es un traje sastre en algodón blanco. Este es un diseñador mexicano que se llama Carlin. Una blusa de Venustiano Carranza. Es una blusa hecha a mano. Mínimo dos, tres meses de trabajo. Hecho por Carmen. Una súper artesana. Aquí traigo, lo que me dio el papá, mi rosario. Me acompañó. Unos zapatos normales. Mi pulsera de Xochitl. El maquillaje terminado. ¡Todo! Sí, es que el suspiro fue porque realmente uno acaba por no entender. Uno no es que tenga mala fe con la candidata de Fuerza y Corazón. Pero la realidad es la realidad. El debate no le favoreció. Quisieron hacer un post-debate muy agresivo de entrada, siguiendo o diciendo más bien que ganó. Ya luego se echaron para atrás y reconocieron que perdió. Y luego, una vez que se reconoce que perdió, al principio decía, bueno, yo voy a aprender de mis errores, pero luego no aprende nada. Claro, ese es el problema de Xochitl Gálvez y por lo que hay que hablar del segundo debate. Bueno, si ella no tuvo la culpa de nada y todo se resuelve con ponerse un huipil, pues entonces venga de ahí. Dice que ya no le va a hacer caso a sus asesores. Y fíjense ustedes, precisamente la falta de hacer caso. Quizás es lo que la tiene en ese problema. Alguien que estudia para un debate, se aprende de memoria su salida, no la lee. ¿Por qué? Alguien que se prepara para un debate, logra ser consistente en un mensaje y no provoca interrupciones porque no sabía cuál era la pregunta. Ella misma volvía a preguntar cuál era la pregunta. Y por último, a ella, Santiago Krill, que no hace nada interesante en esa campaña, sí hizo algo importante. Le trajo a uno de los más expertos en materia de debates que tiene nuestro país y que estuvo asesorando la campaña de Colosio y luego la decidió por parte del PRI de Lévano Sanz. Recibió toda esta estrategia, pero la pregunta es, bueno, si recibió toda esta estrategia, ¿por qué no se apegó? ¿Por qué no estudió? Ah, porque ella quería que solo la asesorara Damián Cepeda. Sí, Damián Cepeda, con una experiencia en debates. ¿Me entienden? Entonces, la pregunta es, ¿de verdad mandar todo al carajo? O más bien, mandar la flojera, la indisciplina, la falta de consistencia al carajo. Es muy interesante, muy interesante esto que hizo con su forma de criticar, Carolina. La señora X se la pasa en todas las entrevistas culpando a medio mundo menos a ella misma. Hay que tener autocrítica, decir, bueno, sí, me equivoqué aquí, me equivoqué allá. Y es cierto lo que dice, tiene a Lévano Sanz, un experto en debates, en guerra sucia. Y no es posible que la señora X no pueda, no pueda decir 10 palabras sin leer, decirlas mirando a la cámara. Y tú dices, bueno, ¿por qué eres tan duro con ella? Bueno, es que si esa señora que se dice que, dicho por ella, que es muy equisgona, muy echada para adelante y que los tiene muy, ella así lo dijo, que los tiene grandes, que ningún hombre la mangonea y que no sé cuánto, cuando tiene a tres presidentes de partido ahí atrás, ella ya lo hubieran reprobado en cualquier escuela, en cualquier trabajo ya lo hubieran corrido por su falta de preparación. Pero, ¿qué pasa en la política? ¿Qué? No, nadie, no recibe sanción de nadie, no hay autocrítica. Es obvio que Claudia Sheinbaum está más preparada. Ella decía a los cuatro vientos, la señora X, tráiganmela, que le dé permiso López Obrador. Ella sí ofendía a Claudia, que le dé chance López Obrador y yo le voy a ganar el debate. Pues no pudo. Y ahora en el segundo debate dice que va a tirar bombas y va a ser más agresiva. Pues obviamente, obviamente tiene que ser agresiva porque va en un segundo lugar, muy lejano segundo lugar de la doctora Claudia Sheinbaum. Sí me parece, Santiago Krill tiene razón, Carolina, no sirve para nada, no ha hecho nada. Pues, ¿por qué? Porque él es la marca PAN, es una marca igual que el PRI. Son muy malas marcas en este momento y de ciudadana la señora X no tiene nada. Culpa a la ropa, a la vestimenta, a la iluminación de que... No salió en este video, pero en otro video que yo puse, es en serio. Ella culpó, la señora X, que le pusieron enfrente a la presidente del INE, que eso la intimidó. Imagínate que tuviera un conflicto internacional como lo tiene ahora con este señor Novoa en Ecuador. ¿Qué hizo Novoa? Le faltó respeto a López Obrador y le dijo que lo invitaba a un ceviche y que Obrador trajera los tacos y se ponían a platicar. Y Obrador, ¿qué dijo? Esto es en serio, vamos a denunciarlos para que los saquen de la ONU. Te doy un ejemplo, ¿qué hubiera hecho Xochitl Galvez? Tocó Madera, llega a la presidencia, le dice, sí, sí le acepto el ceviche, yo llevo los tacos, ¿dónde nos vemos? ¿Por qué? Porque ella actúa como una niña de 14 años. No ha aterrizado ella de que la postularon a la presidencia y se equivocaron al poner a la persona menos preparada del PAN para ir a la presidencia. Cayeron en el juego de López Obrador. Dime qué opinas tú. Hasta luego.